Ojalá ¡Coño! Adiós, vale, me tiro Muy buenas tetes lindas señoritas, hola venga y bienvenidos a nuevo al canal Hoy me ha tocado la CV12 Si, aunque solo por un día Pero bueno, el caso es que entonces hay que aprovecharla Y también cuentaos que está aquí con Dante y con Samu Que ya os debéis conocer de algún otro vídeo directo Y del Discord y cuyos canales los tenéis Pues aquí en la descripción del vídeo Y bueno, dicho todo esto Vamos, vamos a por ahí a este bicho Ay, aún es de día Que bonito Oh, sí, 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 sí A ver, Kiko, Kiko, Kiko Hola, madre mía No sé si, no sé si habrá lag Pero yo llevo una bajada de FPS No sé, hay lag, hay lag Ah, ya te digo yo No, es lag nivel Saiyajin 4 Plus Vamos Alá, alá Ahí ande, 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 ande Ande, 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 ande No, 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 no Me ha matado Pikachu Impacto Pum Tío, mira hay NFK en mi equipo KACHUUU A lo mejor ahora si pagan la factura Madre mía Otra vez Pikachu Pikachu No me des Paga la factura de Maicon La factura de la luz al menos No 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 Hello Batman Mayor Frank Cuidado que están las flash La medico para rio No guau Es que está desnipeando el Pikachu Está de sniper Ostia la legendaria Alvin Nooo El Pikachu con la legendaria Madre mía A ver dónde está Ahí No me la han quitado Si yo a cabeza Joder Alvin en serio Bueno y pues fasciclo si quieres Ya tu sabes Joder No te estoy dando ninguna Te tocó Te tocó permanente la CV Ojalá Coño Adiós vale me tiro Alvin Ayudame Ayudao Cuidado que sale No ya 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 se acabo Se acabo tío Joder que el lag ahí dios mio No puedo matar ¿Lag? ¿Que va? ¿Que va? ¿Que va? Por favor ¿Te ha vuelto a matar el mismo? ¿Que va a hacer lag hombre? ¿Que va a hacer esto lag? Esta es la primera Venga me cayó como en la cara Dante Esto no es lag Esto es culpa del PC ¿Que dices? Coño Lo tenia Madre mía Y es que ahora tenia al Pikachu en la cara No lo he visto tío Empanamiento total Ya por lo menos me mate a dos Madre mía que gore No También a ver si No 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 Por aquí por aquí por aquí por aquí Hola Hola Adiós Pikachu Me pongo yo ingeniero Venga Arriba Adiós ¿Se ha dado? Suat No 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 Uff Hostia 1-4 tío ¿Una jugadora en serio? Si Yo antes he echado una queriendo Pero porque había el Pikachu de camping Y la otra si yo sin querer Porque se me ha... No se Me he equivocado con la configuración de granada Ya ya Pikachu sigue ahí No no en serio A mi no me gusta echar las flashes Ya tu sabes Adiós No no Uff Guay Ya justo ha caido una cuando Me cago en el campero Dile que se luego se lave Que luego huele mal eh Un poquito Adiós A ver a ver Andala Ahí Cuidado Cuidado Joan Camilo Oh Joan Camilo Madre mía que había un sniper arriba Madre mía que había un sniper arriba Hola 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 No me vio No me vio No me vio No me vio Me vio Mierda me vio Hombre por favor Uff Que mangada de chapa que voy a marcarme Cuidado No me vio Cuidado que está un sniper por aquí Cuidado que está un sniper por aquí está por aquí Creo que hay un sniper por aquí No me vio Cuidado cuidao 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 Madre mía Willy Madre mía Willy Madre mía Willy fredo Willy fredo Willy fredo Alvens Alvens de frente tuya ¿Por qué no me ha salido el slide? Que no muere Creo que me he consumido ya antes del Spring Ya antes Venga para acá Y yo la tengo en la mira Joder macho Joder Que no muere Está ahí campeando Murió No Willy al otro Willy así no lo había visto El otro me estaba jugando en plan me acerco a tu cara tal cual No no Fuera Es que va a este arma Parece que vaya la que era encima Joder macho Hola Ande Dios Piensa que lo que han hecho es aplicar El mod de Prince of Persia Las arenas del tiempo Si no me miran no estoy Hola Hola No 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 Uff Si Me giré y apareció ahí Joder que dura Madre mía La popi Ay Buena escopeta Esta buena No me gusta alguna cosita poca pero no se No 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 Puede Muere No Pica Pica Toma alergia Cuidado flash, 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 flash No había nadie ahí, vale Cuidado flash, no 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 Ufa Joder Joder, pero es que te salga la paga Si no mueres Mira, al campero Campero Con mierda No estaba ahí Cuidado flash, compañeros, cuidado Me la jugó, me la jugó demasiado Alben Perdón No No Literalmente Un flash No, con las flash Con las flashbangs del line of sight Con esas si que flipa, osea de un hamacudo Es que hay un campeón de arriba Y estamos todos sudando Delante no LOL Tio, las balas, las balas Es en plan, me estoy escapando TING 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 LOL, segadora albense No, no Madre mía, es que el tira con la skin de negro Cuidado compañeros De hecho De hecho es el único que el cacho hay con skin negra Y es que no lo veo Osea, se pone la fragona y tan interesante No, no lo distingue Dante que haces, que haces, que haces De hecho si es cierto, tiro una flashbang Tiro otra, no pasa nada, tiro otra Foto, 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 flash, flash, flash No, no vayas, no vayas, no vayas No Madre mía, vale Si está el cacho arriba Joder, con el otro contaba, pero con ese ya Madre mía Venga va, venga va, dale Ah, ya se ha colocado el campero de arriba O cae Digo campero y estamos aquí, a menos yo No, no, no Madre mía, el pikachu Joder, macho Dale, dale Hola PUN ¿Dónde está el PUN? No hay PUN Por boca aquel, tal cual Pero que no veo donde está el pavo Pero, mucho boca aquel mío no hay, eh Dale No sé si me estoy dando cuenta Hola, Gaspar Noo, da culo Flash, alguien en flash No, no Ah, copiamos Quería sacar los notos ciego Yo había que ir a hacer un giro y no, no ese giro Oh, quedan dos kills Quiero, quiero, quiero Oh, no quiero nada Se quedó en la mano Madre mía, tío, que manqueada le mandé Que manqueada, Dios mío Mira que bonita la ACV La ACV, que cosita Ay, ahora, ahora me doy cuenta que tiene dos cañones En serio Si, ok Y de ahí los dos, de ahí el disparo doble Ahora, ahora entiendo las cosas Madre mía, ahora me entero Ay, bajada, ¿no? Un poco Madre mía Ay Pues nada, chicos Hasta aquí esta partita con la ACV12 La veo muy OP Aunque no me he sentido tan a gusto como con otras escopetillas Pero oye, este bicho mata, así que no me quejaré Y tal vez solo es cosa de mi día Y probándolo un par de veces más tenemos feeling Así que nada, chicos Como siempre, espero que os haya gustado Os haya encantado Y nos vemos en el próximo vídeo Chao, chao